Muy buenas gente Aquí estamos con un nuevo video de Assassin's Creed Origin Haciendo misiones secundarias para subir un poquito nuestro nivel Ya somos nivel 22 y casi estamos subiendo para el nivel 23 La misión que nos toca ahora mismo Realizar es la señora Massacre que nos requiere nivel 8 Nos va a dar 800 puntitos de experiencia Que no está nada mal Y un atuendo legendario Si señor, un atuendo legendario Así que vamos a hacer esta misióncita Estamos en este momento Mierda que me está saltando el anuncio este Estamos en este momento En el lago Mariotis Precisamente en el templo de Segem En YAMU Y tenemos que Creo que localizar a alguien aquí Encuentra a Panu y ya va con Menech Vale, pues vamos a encontrar a Panu Yo creo que es el que tenía que combatir Vale, Segem no nos falla Vale, está aquí Debe ser Panu Buah, apesta cerveza Por fin, gracias Yo ya llevo horas intentando que se marche Y digo yo ¿Por aquella época existía ya la cerveza? ¿Existía la cerveza por aquella época? Si alguien controla la historia de la cerveza Que lo ponga en la caja de comentarios Porque a mí me da sensación que no existía hasta la edad media Así que esto sobra Bueno, y si le he echado más el agua ¿Se despertará el colega? A ver No me jodas, tío Y sigue durmiendo, tío Sí que es buena la que pilló, eh Coño ¿Y por qué coño me mandas ir por ahí? Bueno, pues nada Interactuamos aquí Menejet Ahí está Panu ¿Pero qué le ha pasado? Su pasión por brindar el nombre de Sehmet Ha podido con él ¡Qué desastre! Si han venido de las tierras rojas y negras Para verlo luchar Si solo quieres una pelea Puedo sustituirlo Claro, Medjay Tú Demuestras tu honor al salvarme de esta deshonra Ve al sumo sacerdote en el patio del templo Él se encargará del resto Bueno, pues Lo dicho Tenemos que hablar con el sumo sacerdote Y reemplazar a A Pamu Oye, yo quiero Un chisme igual que es este Sacerdote Vine a luchar por Sehmet Tú no eres Pamu Él hace de Sehmet Pamu está... Mal Descansa en el templo Ya veo Sígueme Bueno, el atuendo que vamos a conseguir es este de aquí Aunque sea una lucha amistosa Debes estar alerta No temas Le rendiré un tributo digno a Sehmet Sacamos una foto que es chula Y ahora vamos al combate Buenas noches sagradas Nos invitamos a presenciar nuestras solemnes costumbres Os mostraremos un ritual que nos lleva protegiendo siglo tras siglo Si la maldad se apoderara de vuestros corazones Isfet el maligno destruiría a la diosa Y condenaría a Yaamu a cien años de completa oscuridad Pero si sois de corazones puros La diosa nos será propicia Y nos protegerá a todos de la oscuridad del caos Bueno, pues le damos con todo lo que tenemos Bueno, no nos costó ningún trabajo Ya que teníamos el brazal subido a tope Pero la historia del sacerdote sobre la batalla entre la diosa e Isfet No me suena Eso es porque se la ha inventado Solo la oirás aquí en Yaamu Ojalá pudieras quedarte con nosotros más tiempo Pero sé que tienes otros cometidos mayores Diría adiós a los niños antes de irme Hazlo Te extrañarán Siempre serás bienvenido en Yaamu Cuando tus viajes te traigan a nuestro gnomos Y hemos conseguido el atuendo de Sehmet Muy bien, pues finalizado la misión Nos vemos en otra Adiós 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 Adiós